Amigos de nosotros, hoy tenemos el honor de entrevistar a Jonathan Rivera, quien nos va a estar presentando Hecho en Cuero. Pero antes, le invitamos a que se suscriban a nuestra página de Instagram, vía de nosotros uno, a nuestra página de Facebook, vía de nosotros, a nuestro canal de YouTube, vía de nosotros, o también le pueden poner contacto con nosotros a nuestro correo electrónico, vía de nosotros, arroba gmail.com. A continuación, la entrevista a Jonathan Rivera. Amigos de nosotros, hoy nos encontramos con Jonathan Rivera, Hecho en Cuero. Jonathan, bienvenido a nosotros. Gracias, muchas gracias por estar aquí y por invitarnos. Jonathan, comencemos con todos los invitados. Vamos a comenzar por el opinión primero. ¿De qué trata Hecho en Cuero y dónde te consiguen? Bueno, Hecho en Cuero es un hobby que convertí en un negocio de artesanía. Lo que he hecho es que he estado aplicando lo que he aprendido a través de los años en la arquitectura, delineación, diseño, arte gráfica, tallado, madera, PVC, para convertir las ideas de otras personas en obras de arte. Y me pueden conseguir a través de Instagram, Facebook, LinkedIn. Tengo dos páginas de Internet y también a través de WhatsApp. Me pueden conseguir al 787-360-7567. Trato de ser lo más accesible posible para que me puedan encontrar. Y cuéntanos, ¿quién es Jonathan Rivera? ¿Cuál es tu historia? Bueno, llevo trabajando con arte más de 30 años, trabajando con distintas artes, desde óleo hasta barro, metales, piedras, etc. Y es algo que de verdad nace de adentro. Es algo que me apasiona, el arte. Y siempre estoy buscando diferentes formas de poder expresarme en ella. Ok. Entonces, ¿y de ahí cómo surge el negocio? Porque estoy escuchando tú, si estoy interpretando bien, tú eres delineante o algo parecido. Sí, estudié arquitectura, delineación, también como artista gráfico, que es donde más me he concentrado, como artista gráfico. Yo trabajé muchos años haciendo rótulos y haciendo trabajo, diseño de logos y otros tipos de editar artes gráficas. Pero Hecho Cuero fue algo que nació de un momento de que me cansé de comprar artículos que se dañaban rápido, como las wallets y las correas, que apenas nos duran un año, las que conseguimos en las tiendas por ahí. Y pues decidí entrar en lo que tiene que ver con el cuero. Investigué un poco al respecto, entendí que era algo que podía hacerlo, así que entré en ello. Y pues fue en mayo de 2014 donde entonces pues saqué la licencia de artesano a través de Fomento Industrial y también registré el negocio con el gobierno. Así que llevo ya seis años y un poquito más. Y ahora, ¿y cuánto dura una correa que tú haces? ¿Cuánto es la expectativa de vida? Bueno, todo depende del tipo de cuero que se utilice. Nosotros conocemos mucho el cuero, el que le llaman Genuine Leather. Ese es el cuero que cuando usted compra una correa en una de las tiendas por departamento, pues esa correa lo tiene estampado en la parte de atrás y dice Genuine Leather. Eso lo que significa es que tiene una cantidad de cuero dentro de lo que está en la correa. No significa que es un pedazo de cuero sólido. O sea que viene siendo como lo que conocemos como madera prensada o cartón prensado. Pues eso viene siendo cuero prensado. Y ese tipo de correa dura aproximadamente un año hasta que se parte por la misma humedad, especialmente la humedad aquí en Puerto Rico y el mismo sudor que genera el cuerpo. Pero si usted utiliza un cuero sólido, un pedazo de cuero sólido de vaca, y tiene el tratamiento correcto en la parte de afuera y utiliza productos como lo es el Big Coil para darle mantenimiento, para que el porciento de humedad dentro de ese cuero se mantenga siempre apropiado, una correa le puede durar fácil, unos 10 años y cuidado si más. Si no la aprieta demasiado, ¿verdad? Que a veces tendemos a apretar las correas demasiado. Eso es lo que hace con el cuero que le estira. Pero fácilmente le puede durar una década. O sea, wow, me dejaste sin palabras. O sea, una correa que te dure 10 años, ¿quién es? Wow. Hay personas que tienen correas que las llevan ya cerca de las tres décadas con ellas, y todavía están en muy buenas condiciones. Quizás les hace falta un poquito de mantenimiento, ¿verdad? De acondicionamiento, pero le damos el acondicionamiento y la siguen usando otra década más. ¿Y por qué es este tipo de negocio este, Jonathan? ¿Por qué he hecho en cuero? Bueno, pues, siempre pienso en que si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y hacer algo que dure. Porque el arte debe durar. Hay artes, obviamente, que son hechos en arena, por ejemplo. Pues tómenle buenas fotos a eso porque se lo va a llevar la sola. Pero por lo general el arte está hecho para que dure, para que otras personas puedan apreciarlo. Y yo encuentro que en el cuero, si tiene un buen diseño el trabajo que se está haciendo, si se cogió bien los materiales que se van a utilizar para ese arte, y si la persona sigue las instrucciones que le da ese artesano para mantenimiento, pues esto es un arte que esa persona puede continuar disfrutando por muchos, muchos años. Incluso hay quienes se lo dan a otros familiares en herencia, ¿verdad? Eso se ha visto. Y por lo general son artículos de cuero. Porque son artículos que duran mucho tiempo. Y entiendo que quizás por ese tiempo que eso puede durar fue algo que me atrajo a este material. ¿Y cuándo de ser un hobby, vamos a ponerle un nombre, hobby, llega a ser un negocio que ya Jonathan dice, es hora de que ya yo coja esto más en serio y que ya me lance? Bueno, desde pequeñito, incluso antes de entrar en la escuela, siempre estuve bien envuelto en lo que tiene que ver con el arte. Distintos tipos de arte, aprendiendo diferentes tipos de medios, y incluso estuve, cogí clases por correspondencia con una escuela de arte en Estados Unidos. Mientras vivía allá, estudié en la Escuela de Arquitectura en Puerto Rico, aquí en la Universidad de Puerto Rico. Y más reciente, pues, utilizando una de las universidades más comunes para nosotros, para todos nosotros, que lo usamos mucho, que es YouTube. Se aprende mucho, y las ideas empiezan a correr por el cerebro. Y entonces, pues, siempre tengo que tratar esas ideas. Es nerviosismo, ¿verdad?, por sacar esas ideas afuera. Y este tipo de hobby me permite hacerlo. Más cuando a las personas, pues, les agrada ese arte que hago, y, pues, ellos lo pueden comprar. Y entonces, pues, obviamente, a cualquier artesano, ¿verdad?, que apoyemos en el sentido de comprar sus obras, le permite que tenga los recursos para que pueda continuar creando otras obras como esa. Así que esa es una de las motivaciones más grandes que tengo, que es que a las personas les guste lo que yo hago. ¿En qué año fue que te hiciste artesano? En el 2014. ¿Y desde cuándo estás haciendo artesanía? Artesanía, uf. Por lo menos artesanía yo diría que desde que, desde adolescente. Desde, quizás tenía 17, 18 años, por ahí más o menos comencé. O sea, que estamos hablando ya de como unos 20 años, más o menos. 20 años de experiencia. En artesanía, o artesanía. Sí, no, en artesanía, ¿no? Entonces, y, ah, tus estudios, pues, son basados en las artes, estudiantes de la escuela de arquitectura, estudios propios. Todo eso te ha ayudado a formar el artesano y todos estos conocimientos que tienes hoy. Exactamente. Yo siempre pienso que uno, si uno ama lo que uno hace, y si estudiaste lo que amas, pues lo mejor es que lo pongas en práctica en tu vida, en todo lo que haces en tu vida. O sea, que a veces, si queremos pintar la casa, por ejemplo, pues, obviamente, pues yo empiezo a pensar ya con esos conocimientos adquiridos, referente a los colores que se van a utilizar y cosas como esas. Quizás no parece algo tan importante, pero si es algo que te ama, que te apasiona, debes siempre utilizarlo. Y ahora, cuéntame, ¿qué hace tu negocio distinto a los demás? Bueno, una de las cosas que me destaca un poco de otros negocios es que muchos encuentran interesante de que mis trabajos de cuero no solo son trabajos en wet mold. Wet mold viene siendo que se pone el artículo que se le va a hacer la baqueta, se cubre con plástico, y uno va con cuero mojado, va formando esa pieza a vuelta redonda. Eso son unos trabajos bellos, que terminan como algo precioso, que se puede hacer muchas diferentes cosas con ellos. Pero también puedo hacer trabajos que son más económicos usando patrones de costura. Y eso es algo que muchas personas encuentran interesante en el hecho de que mucha gente lo hace. Y yo creo mis propios patrones, los diseño yo mismo basado en las medidas que tomo del artículo que se va a hacer. Y estoy en ese proceso de principio a fin. O sea, no es algo que le delego a otra persona, lo hago yo desde principio a fin completo, todo. Usted me da su idea, y si me da la oportunidad de ser creativo con ella, en términos generales tendrá lo que busca, y quizás un poquito más de lo que esperaba. No uso por lo general relleno y liners, así que usted lo que va a ver es cuero por fuera y cuero por dentro en el artículo. Y así puede aserciorarse de que lo que está comprando realmente es cuero. Y el cuero va a poder respirar. Lo que es importante es que el cuero respire. Muchas personas no piensan eso y lo cubren por dentro, le ponen liners. Y eso le acorta la vida al cuero por más tratamiento que uno le dé. Y entonces la estructura también de mis diseños también se basa en una combinación de la rigidez del cuero y también el diseño. O sea, que ellas van a mantener su forma de acuerdo a cómo son cocidos y dónde son cortados y dónde están unidos. Pero trato de hacerlo lo más monolítico posible. O sea, que si lo puedo hacer el diseño completo en una sola pieza, ese diseño, con los cortes en los lugares apropiados, las costuras en los lugares apropiados, pues lo hago de esa manera. Así que usted siempre se asegura de que tiene la mayor cantidad de fuerza del cuero todavía en ese diseño. Jonathan, yo sé que a ti te conocen mucho por las correas, ¿verdad? Pero también sé que tú vendes carteras. Además de correr carteras, ¿hay algún otro producto que esté mercadeando? Sí, muchas de las cosas que me piden son los bultos en las carteras. Lo interesante es que muchos me han pedido trabajos customizados. Y estos trabajos customizados son ciertas ideas que la persona tiene y han resultado en ser unos trabajos muy bonitos. Y en la mayoría de estos trabajos utilizo cuero de vaca, aunque también trabajo cerdo, oveja, ternera, caballo, entre otros. Pero voy desde llaveros, gorros, sombreros, gorras, corbatas, lazos. Prácticamente lo que usted pueda pensar es estos zapatos. Porque entiendo que el zapato ya requiere una destreza un poquito distinta, aunque los he hecho para mí personalmente y los he utilizado por años. Pero no es algo que hago para el público en general. Por lo menos todavía no. Pero cualquier otra cosa que puedan pensar, eso lo podemos trabajar también. Diego, yo estoy interpretando que lo más que te, por lo que he escuchado, de lo más que te tiene a buscar es por las coreas, pero no sé, ¿es eso lo más que te están comprando o es otro producto? Son otros productos. O sea, hago coreas porque las hago, trabajo mucho lo que es la correa repujada. Es un trabajo un poquito distinto a la correa tradicional de cuero. Es igual de fuerte que la otra correa le va a durar lo mismo, pero le hago diseños. Ciertos diseños hay en ellas que son un poquito más difíciles de conseguir. Y como son hechos a mano, como tal, esos diseños, pues también es difícil de poder hacer dos iguales de esos artículos. Usted siempre va a tener un artículo, cuando es repujado, siempre va a tener un artículo único y especial. Pero también trabajo mucho los mosaicos. Trabajo, mucho de mi diseño los trabajo como mosaicos donde corto pedacitos de cuero en cuadritos y todos los cuadritos son del mismo tamaño. Y son diferentes colores, dependiendo, ¿verdad?, el mood que se quiera. Si se quiere colores brown, colores pasteles, colores oscuros, brillosos. Entonces corto muchos de esos cuadritos y después los uno todos, hacen un panel grande, un paño grande de cuero. Y eso lo convierto entonces en el diseño que usted quiere, una bolsa o una mochila, lo que usted quiera. Y esos trabajos, para que tengan una idea, un bulto, un maletincito, yo lo puedo hacer en tres horas. Tengo un diseño que lo hago como en tres horas, ese maletín. Y si lo hago en mosaico, en mosaico cuadrado, en el de los cuadritos, me da los tres días, 21 horas en hacerlo. O sea que son trabajos bien, bien meticulosos. Hay que tener mucha paciencia, no se puede mejorar, pero son unos trabajos que de verdad son excepcionales en la forma en que termina el trabajo. Y hasta ahora todos los clientes que lo han adquirido han quedado locos con ese tipo de trabajo. ¿Y hacia dónde llevas tu negocio dirigido? Bueno, tengo muchas ideas. Muchas ideas. Recientemente, pues, adquirí un laser. Ese laser, pues, con la idea de poder incluir otro tipo de arte en el cuero. Ya algunos clientes ya tienen algunos trabajos que he podido hacer con el laser. Pero también quiero incorporar 3D printing para poder hacer patrones, perdón, patrones no, ponches para el cuero. El cuero por lo general cuando se van a hacer el trabajo con lo que se llama el repujado en el cuero o el carving en inglés, eso básicamente es lo que significa que se le hace una impresión de un tipo de arte. Y eso, hasta el día de hoy lo estoy haciendo manual. Estoy tallando yo el pelazo del material duro que estoy utilizando, lo tallo a mano. Y eso, pues, coge mucho tiempo y limita el tamaño y demás. Pero en un futuro quisiera poder incluir 3D printer para poder hacer los diseños, imprimirlos en la pieza y para poder hacer la impresión en el cuero y dar unas opciones un poco más detalladas o diferentes tipos de trabajo a los que estoy acostumbrado, añadirles a los que estoy acostumbrado. Pero obviamente sin perder, porque por ejemplo tengo el laser, pero sin embargo sigo haciendo arte con el cautín de quemar en madera, que es con lo que empecé. Aunque tengo el laser, hay trabajos que prefiero hacerlo a mano con el cautín para que se note esa diferencia y haya esa inversión que se supone que haya en lo que es la artesanía. Pero llavero, de todo, básicamente lo trabajamos aquí. Oye, este final de la entrevista en redes sociales y dónde te consiguen. Y me pueden conseguir en las redes sociales a través de Facebook o Instagram bajo hecho en cuero. Eso sería hecho underscore en underscore y cuero con K. Con K para que sí, está mal escrito. Pero nunca se van a olvidar de que está mal escrito. Por eso es que lo pusimos con K. Y eso es en Facebook e Instagram. En LinkedIn me pueden conseguir como Jonathan Rivera. Tengo también dos páginas de Internet, jrv2110.wix.com forward slash hecho en cuero y hecho en cuero es con línea en vez de underscore. Y también tengo otra que se llama Naturarte o dos A naturarte.webs.com Y ahí también tengo trabajo de madera, PVC, metal, que también he hecho a través de los años y todavía los hago. Si las personas están interesadas en ello, pues con mucho gusto. también me pueden conseguir a través de WhatsApp al 787-360-7567 y a través de Messenger, Google. Estamos tratando de estar en todos lados para que sea fácil que nos puedan conseguir. Más en este tiempo que estamos todos trabajando de la casa, pues hay que aprovechar. Sí, así es. un honor. Gracias por tener la oportunidad de entrevistarme y nada, esperamos verte pronto. Y muchas gracias por la oportunidad y de verdad que éxito. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro video más de Vida de Nosotros. Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartan este video. Para aquellos que están viendo el video por YouTube, en la parte de arriba hay un video que puede ser de su agrado y en la parte de abajo un enlace a nuestro canal para que se suscribieran. Muchas gracias.